Muy buenos días a todos. En primer lugar, disculpad este retraso de casi 30 minutos en el inicio de esta hora de la Ortega, que hemos impulsado desde el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset como complemento a nuestros programas de postgrado y doctorado y como modo de vincularnos a la comunidad Ortega-Marañón en todo el mundo, a nuestros antiguos alumnos. Muy buenos días a todos. En primer lugar, disculpad este retraso de casi 30 minutos en el inicio de esta hora de la Ortega. Y hoy contamos con la participación que hemos impulsado desde el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset como complemento a nuestros programas de postgrado y doctorado. Un político intelectual y quiero subrayar esta doble faceta porque nuestra historia política es una de nuestras páginas más sobresalientes. Él es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, economista y catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha. Fue diputado entre el 93 y el 2008 y entre el 11 y el 15, cuando además se ejerció como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista está en el Congreso entre el 6 y el 8 y fue secretario de Estado para la Unión Europea entre el 8 y el 11. Además, es vicepresidente o fue vicepresidente de la Asociación por Derechos Humanos y de la Comisión Española de Ayuda del Refugiado. Es director del informe sobre la Unión Europea de la Fundación Alternativas, de la que es vicepresidente, autor de obras como la dada de hielo, Europa y Estados Unidos ante la gran crisis, el rescato del estado de bienestar. Como decía al inicio de mi intervención, creo que es un pensamiento para el pensamiento socialdemocrata y europeísta. Entronca ahí con esos socialistas intelectuales, pensando en Fernando de los Ríos o Jiménez de Asúa, que tanto tuvieron que ver con lo mejor del pensamiento social liberal de comienzos del siglo, en D'Alecio Prieto, y con el que la tradición orteguiana y marañoniana se siente tan vinculado y, por tanto, para nosotros es un gran placer tener hoy con nosotros a Diego López Garrido. Estos días, además, se está distinguiendo por su defensa de la solidaridad de la Unión Europea y por preservar los valores que durante más de 60 años han construido aquello que Ortega, por decirlo con sus palabras, llamó los Estados Unidos de Europa a lo largo de diferentes escritos y, sobre todo, en su célebre meditación sobre Europa. Yo, sin más, dejo la palabra al profesor López Garrido. Diego, esta es tu casa. Te agradecemos enormemente que compartas hoy con nosotros este rato. Buenos días a todas y a todos. Desde mi casa, donde estoy confinado y encantado de participar en esta prestigiosa Hora de Ortega, que se hace martes, miércoles y jueves todas las semanas. Y para mí es un honor, desde luego, estar aquí con vosotros, Antonio. Gracias por tu cariñosa presentación y por esta invitación. Además, en este caso, la intervención inicial se supone que tiene que tener una cierta relación con el propio Ortega y su visión de Europa y con esto que muy acertadamente en el título se llama Europa ante una situación decisiva, su hora decisiva. A mí me gustaría empezar por referirme a Ortega, porque nos sitúa bien en el momento actual de Europa. Y he sabido que Ortega, bueno, siempre se ha dicho que la famosa frase esta de Ortega que decía España es el problema. La verdad es que Ortega y Gasset fue un europeísta, fue una personalidad de una influencia extraordinaria, mucho más allá de las fronteras de España. Incluso más allá de las fronteras de Europa, un pensamiento por lo que ejerció una gran influencia en todo momento. Incluso llegó a tener una cierta participación política, con aquella asociación al servicio de la República, que fue efímera, pero fue una participación que permitiría decirle a Ortega que fue un intelectual político, de alguna manera, por lo menos durante ese tiempo. Y la verdad es que, viendo las, releyendo las obras de Ortega y Gasset, se da uno cuenta cómo él tenía una conciencia mucho más avanzada sobre Europa que la que se podía vivir en ese momento, desde luego en España e incluso toda Europa. Para él, Europa era igual a ciencia. Y el problema español era la ausencia de suficiente desarrollo científico. Ese era el problema para él y, por tanto, la entrada de España a Europa tenía que ser una entrada a través de la ciencia, de la investigación. Y por eso es por lo que él considera que, mientras que en España no hubiera un desarrollo suficiente científico, era muy difícil que España se incorporara al mundo europeo. A ese mundo europeo que él considera que el hombre europeo ha tenido siempre una vocación de gobierno en el mundo. Y, por tanto, diríamos que está muy de actualidad. En este momento que estamos viviendo la crisis del coronavirus, uno de los instrumentos que estamos teniendo para poder combatir esa crisis. Y también, viendo las insuficiencias en cuanto a la dotación económica de la investigación científica, no solamente en España, es precisamente la ciencia. Es decir, están los telediarios y los informativos, están llenos de declaraciones de epidemiólogos, de investigadores en el tema de inmunología, de toda la ciencia médica. Desde luego, este momento que vivimos nos hace tomar, y nos debe hacer tomar conciencia, de la importancia de la ciencia para este mundo globalizado. Y, por tanto, eso enlaza absolutamente con esa idea central de Ortega sobre que lo científico, la ciencia, y sin ella nosotros no podríamos, los españoles, estar y pertenecer a Europa. Que él ensalza extraordinariamente, y también nos pone inmediatamente al lado de la realidad, porque él considera que Europa es, por así decirlo, la gran... Y, sin embargo, ve como mucho más peligroso al Estado. En sus obras, muchas de ellas trasladadas a periódicos, y, por ejemplo, la Revención de las Masas, que se habla como una obra magna de Ortega, fue un conjunto de colaboraciones periodísticas a lo largo de una serie de años, ¿no? Bueno, pues ahí lo que él plasma es esa idea de que en el Estado hubo un cierto peligro y, sin embargo, la salida sería la nación, la nación europea, que él la llama así, ¿no? En estos momentos ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que en los Estados hay inevitablemente una... vamos a llamarle egoísta, no solidario, a la hora de afrontar esta peligrosísima crisis que ahora mismo está afectando. Los Estados tienen una tensión centrípeta y no demasiado solidaria. Lo hemos visto en las reuniones del Eurogrupo de este tiempo y vemos cómo Europa representa, sin embargo, la solidaridad europea representa ese paso, esa alma, ese alma de Europa que es lo que se contrapondría al cuerpo más egoísta de los Estados miembros, de los gobiernos, más incluso que los Estados de los gobiernos, o más incluso que Europa. Lo que está sucediendo es que se está confundiendo a la Unión Europea con los Estados. Lo que frena ayudas económicas a los Estados afectados, heridos por la pandemia y España entre ellos, es el egoísmo de los gobiernos. Algunos de ellos con algunas elecciones a la vuelta de la esquina, influye el caso de Holanda, el caso de Alemania, influye eso, evidentemente, pero son los gobiernos. No es la Unión Europea en sus instituciones más, valga la redundancia, europeístas, como es la Comisión Europea o como es el Parlamento Europeo. La idea de Europa, en este momento que vivimos esta crisis tan enorme, nos vuelve otra vez a plantear un paso hacia la Unión Política, mucho más potente. Nosotros, en una economía bastante limitada, tenemos una Unión Monetaria muy potente, eso sí, y tenemos algún tipo de coordinaciones, competencias de la Unión Europea en los temas comerciales, por ejemplo, pero no tenemos algo que sería necesario en este momento, como es una Unión Política. Por ejemplo, la Unión Europea tiene competencias, según los tratados, en los ámbitos de la sanidad, incluso en la lucha contra las pandemias, pero no cabe duda de que las competencias de sanidad siguen todavía residiendo en los Estados. Y sería muy interesante que hubiera un avance en ese sentido, que solamente se podría dar si Europa entrase realmente en una Unión Política. Hay que decir que desde que Europa nace, hace más de 60 años, la Unión Europea, desde el carácter político, hacia la Unión Política. Ha habido pasos importantes. Cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba destrozada y hambrienta, ayuda a desarrollar enormemente, a colmar esas carencias. Después, más adelante, 30 años después, cuando se produce la implosión de la Unión Soviética y de los países del este, y cuando se produce a la vez, como consecuencia, la reunificación de Alemania, la reacción europea es muy importante. Europa da un salto, es el Tratado de Maastricht, Europa tiene muchas más competencias políticas, admite en su interior, la Unión Europea admite en su interior nada menos que a 10 nuevos estados, la mayoría de ellos provenientes de los países del este, y Europa hace un lanzamiento de una potencia extraordinaria como es el euro. Se forma una unión monetaria y tenemos una moneda una moneda común, no solamente común, una moneda única, mayor parte de los países que componemos la Unión Europea. Bueno, pues 30 años después, después de eso, nos encontramos con una crisis enorme, la crisis del coronavirus, que sucede a otra crisis también enorme, aunque quizá no tanto, como es la crisis financiera de principios del siglo XXI. Nos hemos encontrado con un siglo XXI, en donde creíamos que iba a ser un siglo mucho más feliz, que está siendo un siglo muy sufridor, dos crisis encadenadas, y esto diríamos que es un momento, 30 años después de Maastricht, es un momento para que la Unión Europea dé otro salto hacia adelante, mucho más en la dirección de la Unión Política, mucho más en cuanto a competencias, temas sanitarios. Creo que este es uno de los asuntos que tenemos que plantearnos. Todo el tema de la industria farmacéutica, viendo ahora mismo en lo que está sucediendo, y toda la regulación de las medicinas más decisivas para curar las grandes enfermedades, las más extendidas, como es el caso del cáncer, en este caso tenemos el supuesto del coronavirus, y en donde ya se ha planteado futura vacuna, esperemos que antes posibles contra el coronavirus, que ha mostrado ser de una enorme letalidad y una capacidad de contagio impresionante, que esa debería convertirse en una patente universal y no que pudiera ser objeto de una especulación económica económica con los estados o con las sociedades o con los hospitales, con todo ese tipo de agentes médicos y sanitarios, que en estos momentos están ofreciendo una imagen espléndida, por cierto, de competencia y solidaridad en España y en otros países del mundo. Bueno, esto diríamos que es el momento que vivemos, la hora decisiva. Esto que decíamos en el título de este debate, la hora decisiva de Europa. Sin Europa y sin el alma de Europa no vamos a poder salir adecuadamente de esta crisis. Nosotros tenemos un arma muy importante que es Europa, que es la Unión Europea, como ya previo en su momento The Gasset. La Unión Europea es el arma que tenemos. Si ese arma la rodeamos de egoísmo, de atismo, va a ser un arma que no nos va a servir. Pero si la llenamos de solidaridad, de capacidad, de encuentro de los tres, va a servir extraordinariamente. En estos momentos es necesario ese salto, aprovechando esta situación, ese salto hacia una unión mucho más política, más integrada, que es la que nos va a ayudar a salir de esta situación. No nos hagamos ilusiones. Un Estado por sí mismo no saldrá adecuadamente de esto. Y saldrá económicamente. Y por eso es tan importante que Europa de ese salto hacia, quizá no a eso que llamaba Ortega la ultranación, porque Europa es un continente lleno de naciones, lleno de Estados, pero sí desde luego hacia un sujeto político mucho más fuerte, que es sabido que será el imprescindible en este mundo globalizado, completamente. Pandemias es un ejemplo también de globalización con la que estamos viviendo. Yo creo que este desafío de Europa, en este momento, el desafío que tiene de ser mucho más Europa, de dar un salto, igual que lo dimos hace 30 años, el gran cataclismo de la desaparición del bloque del Este y que nos dimos una moneda, una moneda única como el euro. Bueno, ¿qué pensaríamos? Ayer lo comentaba con uno de mis hijos. ¿Qué sería de España, de Italia, de otros países si no tuviéramos una moneda única en este momento? ¿Qué sería de la peseta o de la lira si no no es una moneda única? Bien, ese fue un salto político fundamental. Ahora, ante este desafío que tenemos, ante este reto que tenemos, importante político en Europa y poder afrontar desde todos los puntos de vista, incluido el punto de vista sanitario, esta pandemia que está asolando y ante la que tenemos que dar un paso decisivo hacia adelante. Muchas gracias, Antonio. Este sería un primer planteamiento de… estoy muy dispuesto a… los que han participado, estén siguiendo este debate. Pues, un placer escucharte, como siempre, querido Diego, y esas gracias a las ideas de Europa y a la solidaridad que tan importantes son en este minuto. Bueno, las primeras preguntas. Félix Álvarez pregunta si no cree que los anuncios de la gravedad de importacrisis contribuyen precisamente a que esta se agudice por el temor que se transfiera, por el temor que se transfiera a ciudadanía. Vamos a ver, yo creo que uno de los problemas que ha habido con la crisis es que se ha intentado resistir a ver la gravedad de la guerra. Yo creo que eso ha pasado en países del mundo y en todos los gobiernos del mundo. Y, sin embargo, nos hemos dado cuenta de que es de una enorme gravedad. Yo creo que no se puede ocultar eso. No se puede ocultar. Hay que poner muy manifiesto que esta es una pandemia que es infinitamente más letal, más dañina que lo que podía ser la gripe, con la que se ha comparado. Es una pandemia, es un coronavirus que no lo desconocemos. Para empezar, eso es una gran debilidad que tenemos, lo desconocemos. Por eso es por lo que no existe una vacuna, ahora mismo contra él. Y esa es una primera fuente de problema, de peligrosidad. El desconocimiento de la gripe. Pero además es que, si lo comparamos con la gripe simplemente, podemos ver que la letalidad es mucho mayor. La capacidad de contagio de alguien portador de virus o de una determinada carga de virus es mayor que la que tiene el portador del virus de la gripe. La capacidad de este virus, que es enormemente traicionero, porque se trata de un virus en donde una persona puede estar asintomática durante mucho tiempo porque el periodo de incubación, que en la gripe son dos, tres días, aquí pueden ser catorce o quince días. Y durante ese tiempo esa persona que lo está incubando puede estar contagiando a otras. Y luego la letalidad, que también es mayor. Por tanto, no me parece que debamos bajar la intensidad, la importancia, la peligrosidad que tiene ese virus. Yo creo que no. Todo lo contrario. Hay que ser muy claros y dejar de manifiesto que estamos ante una pandemia enormemente peligrosa y dañina, que es una verdadera pandemia que se ha extendido por todo el mundo. tenemos que tener todos los esfuerzos para combatirla. Y eso significa solidaridad. Esos esfuerzos significan solidaridad. Eso significa una Europa mucho más unida. Eso significa una colaboración mayor entre los países. Eso significa que no se trate de ver quién es el que más dirige, el que más puede, el que más manda, es el que tenga las mejores ideas al respecto. Eso es lo importante. Y compartirlas. No ha sucedido con esta intensidad en otros momentos de la historia. En otros momentos de la historia ha habido pandemias, incluso muertes de millones de personas, muchas más incluso que ahora, pero en donde no tenemos un desarrollo científico como el que tenemos ahora. Y vuelvo a lo que señalaba anteriormente en mi primera intervención, la importancia del desarrollo científico. Esta es sin duda un elemento fundamental. Esto no es tu instrumento básico para poder combatir esta pandemia que tiene toda la gravedad. Es una pandemia de enorme gravedad y no hay que esconderlo. Sí. Amaya Griffin hace dos preguntas que están en realidad relacionadas. Porque por un lado habla de cómo durante... Pregunta, ¿no? De si en el momento del Trato de Maastricht, en torno al año 92 y la construcción de los pilares de la Unión Europea, si entonces había un espíritu realmente europeo, más bien era siempre aprimado en ese contexto el interés de cada país, ¿no? Y que siempre ha habido esa visión, ¿no? Más nacional que internacional o supranacional en el seno de la Unión. Y en ese sentido, plantea si ahora hace de verdad falta, ¿no? Dice una cosa, es que ahora haga falta de verdad una Unión Europea más fusionada, que es lo que tú planteas tan brillantemente en tu intervención, pero añade, pero de forma más realista, ¿cree que con el refuerzo de los nacionalismos y las posiciones extremas políticas que estamos viendo aflorar en la Unión Europea va... Esa unión más fusionada es posible o realmente las fuerzas centrífugas, ¿no? Hace que la situación sea mucho peor ahora a la que teníamos en torno al año 92. Buena pregunta, buena pregunta. De gran calado. Vamos a ver, yo creo que este es un momento más, mucho más difícil que el del año 92. Mucho más difícil. Desde el punto de vista de la... del ambiente, de la opinión pública, de los sentimientos, no es comparable en ese sentido a Maastricht. En Maastricht se cayó el bloque del este. La Unión Europea acogió a una importante cantidad de países que estaban situados en un ámbito político muy diferente y en un ámbito económico absolutamente diferente. Esos países que en aquel momento no estaban en una situación económica equiparable a los más ricos países que formaban la Unión Europea, esos países fueron, a pesar de todo, acogidos en la Unión Europea, tuvieron que hacer sus adaptaciones. Esos países dejados a la intemperie, vamos a decirlo, podrían haber degenerado en prioritarios y enormemente pobres. Y, sin embargo, la Unión Europea tuvo la capacidad de integrarlos en un momento en donde la Unión Europea estaba económicamente en una situación mucho mejor y en donde, digamos, había un optimismo, había un eurooptimismo importante, que no existía, que no existió durante tanto tiempo, porque desde la Segunda Guerra Mundial hasta el momento del tratado de Maastricht, es verdad que ha habido, hubo un lapso en donde parece como que la Unión Europea no se movía hacia adelante, no acababa de avanzar y ahí hubo un avance formidable. El tratado de Maastricht, el euro, la entrada de estos países en la reunificación de Alemania, eso es un momento extraordinario, un momento de oro en la historia de Europa. Hoy, desde luego la situación es mucho más difícil, pero entre otras cosas es más difícil porque no se dio una adecuada salida a la crisis financiera después de la caída de Lehman Brothers. Esa crisis de principios de siglo no fue tratada adecuadamente. La respuesta fue una respuesta egoísta por su parte de la Unión. Es verdad que como existía el euro, eso nos protegió. Como existía el Banco Central Europeo, eso nos protegió. Pero, a pesar de eso, la política de austeridad que se puso en marcha fue un desastre. Entre 2010, que arranca la política de austeridad, y 2013, que es cuando se da uno cuenta claramente de que ha sido una catástrofe esa política y que no se ha resuelto el problema de la Gran Recesión, cuando eso se constata, diríamos que estamos en una situación de una gran debilidad. No se respondió adecuadamente a esa crisis y ahora nos ha pillado esta nueva crisis con esa falta de respuesta. La falta de respuesta solidaria, adecuada, a la crisis financiera, a la gran crisis financiera, bancaria, que tiene un origen que no tiene nada que ver con la actual, evidentemente. La falta de respuesta solidaria europea y adecuada, esto que se ha hecho de esa forma, nos está dificultando mucho la solución actual, porque en el entretiempo, como respuesta al surgimiento de populismos, se ha llenado de populismos, de partidos de extrema derecha populistas, sobre todo Europa, en este tiempo. ¿Por qué? Porque no se reaccionó adecuadamente, porque la gente no se sintió protegida por Europa ante esa crisis. Y esto es lo que nos hace mucho más difícil, de acuerdo con la persona que lo pregunta, la intención de la pregunta, que es decir, bueno, estamos en una situación mucho más difícil que Maastricht, pero con un desafío de unas proporciones enormes. Y la Unión Europea tiene que estar a la altura de ese desafío. Y la altura de ese desafío es la solidaridad. El otro día tuvimos una reunión, 150 think tanks de todo el mundo, entre ellos estaba la Fundación Alternativas, a la que yo representaba en ese debate, los think tanks más importantes del mundo, y desde luego había dos claramente predominantes, sobre todo en las intervenciones que escuchamos en ese debate. Una, solidaridad. La palabra solidaridad la defendió el debate. Segundo, G20. El G20, que ha estado bastante calladito hasta ahora, como el G7, y que debe situarse con mucha mayor ambición, porque es que estamos ante un desafío global, mundial, universal. El G20 sí reaccionó en un principio de una forma bastante importante. Cuando se produjo la caída de Lehman Brothers y en aquel momento todavía estaba Bush al frente de los Estados Unidos, con aquello que dijo Sarkozy grandilocuentemente, de que hay que hacer la refundación del capitalismo, bueno, pues en aquel momento el G20 la verdad es que se movió. Y el G20 recomendó que las medidas de estímulo económicas no se levantasen hasta que se acabara la crisis. Bueno, esa propuesta inteligente, importante del G20 en aquel momento, no se siguió. En Europa, en el 2010, se cansaron de estímulos, rompieron abruptamente los estímulos, como hemos señalado anteriormente. Bueno, ahora el G20 debería tener un mayor protagonismo. No suficientemente. Hay alguna declaración más o menos abstracta, pero el G20 debe tener un mayor protagonismo en los temas en los que hay que descender en este momento. Los temas económicos, pero no solo económicos, sino también sanitarios, y en relación con esto que yo decía anteriormente sobre una regulación mucho más solidaria de todo el tema de las medicinas, de las normas, de la propiedad intelectual sobre ellas. Todo este asunto requiere un repensamiento y unas decisiones de carácter universal, de carácter que compete al G20. Bueno, somos, Diego, los que nos hemos reconfortado con tus palabras, porque efectivamente en estos tiempos de zozobra se echan de menos discursos como este que tuvo en Arbolas y que da tanto gusto escuchar. En este sentido, Juan Cabrera plantea también dos preguntas en las que, en primer lugar, recoge el reconocimiento de pedir disculpas a Italia de la presidenta de la Comisión Europea de hace unos días, y donde parece aceptar de manera implícita la idea de un plan Marshall. En ese sentido, Juan te pregunta cuál es tu valoración de esa actitud de la presidenta y también plantea a qué llamamos volver a la normalidad ahora mismo en la Unión Europea y cuál es el papel que una institución supranacional como la Unión Europea debe ejercer sobre nosotros como ciudadanos europeos en esta hora crítica, digamos, para la idea del gobierno. La Unión Europea, Juan, debe transmitir sobre todo a la gente en estos momentos especialmente que es una institución protectora, que la Unión Europea va a contribuir a la protección de la gente, a la protección desde el punto de vista de la salud y a la protección desde el punto de vista del empleo y a la protección desde el punto de vista de la economía. Eso es el mensaje que tiene que salir de la Unión Europea, no un mensaje simplemente el eslogan, sino un mensaje con hechos. Evidentemente, si no, no tendría ninguna credibilidad ese mensaje. La Unión Europea tiene que abordar claramente este asunto, tiene que establecer una política al respecto y eso se va a plasmar inmediatamente en un acontecimiento fundamental que coincide precisamente con esta crisis. Y es que en enero del año que viene arranca periodo de presupuestos multianuales de la Unión Europea, que va a ir de 2021 a 2027, siete años. La Unión Europea aprueba presupuestos por siete años y, por tanto, es de una extraordinaria importancia. Ese es el lugar, el instrumento fundamental para que la Unión Europea introduzca en ese presupuesto la capacidad de inversión en todos los aspectos sociales y económicos que necesita Europa y que los estados más dañados por el momento, por el momento, por esta crisis, como es el caso de Italia y España, puedan realmente utilizar esa ayuda para salir lo mejor posible de esa situación y para el día después, que es uno de los temas que ahora mismo están en todos los debates, que es lo cual será el día después. A mí me parece que ese instrumento, la Unión Europea ha dado unas decisiones, como todo el mundo sabe, el Eurogrupo, de unos 500.000 millones de euros de más o menos de créditos o, en algún caso, de una ayuda directa, el caso de los 100.000 millones para temas de desempleo. Bueno, a todas esas decisiones y a los que se le añade esa liquidez que está inyectando en el mercado. Bueno, eso está muy bien. Eso es imprescindible en este momento y, afortunadamente, se resolvió el otro día en el Eurogrupo y se resolvió, afortunadamente, esto de que los 250.000 millones de euros del MEDE van a llegar a países como Italia o como España sin condicionalidad. Simplemente para la única condicionalidad es los temas relacionados con el coronavirus. Pero el Plan Marshall, al que alude la pregunta, que a mí no me gusta, yo no le llamaría desde luego el Plan Marshall, porque el Plan Marshall lo hicieron en los Estados Unidos y esto es un plan europeo. Pero el Plan de Recuperación, el Plan Europa, podríamos llamar, el Plan Europa de reconstrucción, de recuperación económica, lo tiene a la vuelta de la esquina que es el presupuesto de la Unión. Ese es un viejo debate que hay, una vieja lucha entre el Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo, donde están los gobiernos. Y el Parlamento Europeo considera, y yo también lo considero, una ridiculez, que el presupuesto de la Unión esté alrededor del 1% del PIB europeo y desde luego para afrontar esta enorme crisis el presupuesto europeo tiene que pegar una subida importantísima. Y ese es el tema al que espero que aluda von der Leyen en su expresión sobre Plan Marshall, entre comillas, porque ese es el instrumento fundamental que tiene ahora mismo la Unión Europea. Claro, eso que ese plan son aportaciones de los estados para, en última estancia, son los estados los que aportan al presupuesto de la Unión Europea, pero eso, ¿de dónde viene? Y ahí viene otra gran cuestión candente en este momento como es la cuestión impositiva, la cuestión de los impuestos. Es que habrá que ir de verdad al sistema tributario en donde los que más tienen tributen más y los que menos tienen tributen menos. Esa tasa sobre las transacciones financieras internacionales y otras figuras es que no va a haber otra manera para poder colosal deuda que se va a producir. Se está pensando en España, por ejemplo, se está hablando del 115% del PIB al que puede subir la deuda el año que viene. Es que eso tiene que ser sufragado por medio de un sistema tributario mucho más importante vez yo diría de una puñetera vez los paraísos fiscales desaparezcan del planeta Tierra porque los paraísos fiscales son la vergüenza de la humanidad que todavía exista capacidad posibilidades legales para que haga operaciones financieras de entidades financieras o de sujetos con paraísos fiscales me parece incomprensible y esta es una de las razones por las cuales tenemos los problemas que tenemos por la existencia de esos paraísos fiscales donde se va se ha dicho ahora ya con esto del coronavirus será insuficiente se ha dicho sin los paraísos fiscales se acababa el hambre en el mundo y por cierto muy importante lo que tenemos que hacer con países menos desarrollados en el caso de muchos países africanos no solo algunos países americanos con esta pandemia todo eso nos pone de relieve la importancia histórica de este momento y la necesidad de una solidaridad histórica en este momento y la importancia que adquiere ese paso decisivo que tiene que dar Europa sin duda alguna la verdad es que da insisto gusto escucharte porque efectivamente estamos en un momento crítico crisis en griego quiere decir momento decisivo y los historiadores sabemos bien que en estos momentos decisivos en ningún sitio está escrito que se vaya a ir a mejor y por tanto hay que tratar de que efectivamente la hora futura de la unión sea a mucho mejor y no de retroceso en un momento en donde hay muchos que se empeñan en levantar muros donde antes había ausencia de barreras y en eso perseguir la cohesión social la justicia social y esos viejos pero actuales ambiciones del pensamiento socialdemócrata pues están importantes me acordaba escuchándote de las palabras de Churchill que no hay que desaprovechar una buena crisis para retomar un nuevo impulso y lanzar una oportunidad de un momento crítico como el que vivimos en este sentido sí en este sentido Pedro Vargas pregunta si ves posible dejar atrás las tensiones tradicionales entre norte y sur dentro de la unión para avanzar hacia una mayor integración y pone como ejemplo quizá un tesoro europeo aprovechando la ausencia del Reino Unido en las negociaciones también de la crisis del Brexit una oportunidad para esta Europa solidaria se abra camino creo que es un buen momento como dice Pedro para avanzar en esa dirección si nos fijamos las alianzas producidas en el interior de la Unión Europea en estos momentos por lo menos dentro del Eurogrupo que ha como decía ha mejorado un poco la expectativa y se ha mostrado en fin ha dado su brazo a torcer de alguna manera Holanda y Alemania y algunos otros agazapados a Austria Finlandia esas alianzas que aparecían muy nítidas por un lado los llamados países frugales estos que he citado y por otro lado los países del sur de Europa el caso de Francia el caso que se ha añadido de España Portugal Grecia es exactamente la misma la misma división que se produjo hace 10 años con la crisis financiera exactamente igual teníamos por un lado a los países del sur y luego teníamos a los países del norte los países del norte proponiendo la austeridad poniendo condiciones super estrictas a los países que al final resultaron rescatados inevitablemente como fue el caso de Portugal el caso de TIA el caso de Irlanda y España que fue semi rescatada porque hubo un rescate bancario para los países rescatados estos países se sometió a unas condiciones maraconianas y que bueno pero no tenía otra salida en ese momento porque es que Portugal estaba en los mercados se iba a los mercados y es que no le prestaba a nadie por tanto inevitablemente el único prestamista tenía que ser la Unión Europea bueno pues esas dos esas doble frente el frente de los países que por eso estaban en esa posición y de los países deudores es el mismo que se ha reproducido ahora mismo en estos mismos días parece como que no hubiéramos avanzado nada con respecto hay que decirlo desde el punto de vista económico con respecto a lo que sucedió hace 10 años el Banco Central Europeo ha reaccionado inmediatamente bien el Banco Central Europeo antes de Draghi había reaccionado bastante luego con Draghi se fue arreglando un poco la cosa no se ha producido la profunda que hubo en el 2010 entre los estados más ricos y los estados más pobres el norte y el sur no se ha producido en la reunión del eurogrupo últimamente por eso es por lo que tengo algunas esperanzas de que estén razonan a la gente y es que todos lo vamos a pasar mal todo solo los países del sur frente a los países del norte es verdad que hemos tenido la mala suerte de que ha entrado fundamentalmente por el sur hay que decirlo por alguna razón que habrá que descubrir cuando se estudie por qué sucedió esto pero a todo el mundo y económicamente a todo el mundo en una sociedad como la que tenemos tan integrada la Unión Europea es que llevamos 60 años de Unión Europea no un año 60 y en estos 60 años ha habido una integración económica fortísima de la Unión la economía de la Unión es una economía prácticamente única es que casi todo el mundo vende cosas a países de la Unión por tanto si le va mal a España si le va mal a Italia o si le va mal a otros países le va a ir mal a toda Europa sería ciego por parte de esos países el que siguiesen en una dirección de configurar divisiones lo peor que le puede suceder a la Unión Europea es cuando ha habido división en su interior eso es lo que además la gente no acepta lo que crea populismos inmediatamente así que yo tengo que creer quiero creer que va a haber al frente de los países europeos dirigentes con cabeza suficiente inteligentes suficientemente como para que vayamos en una dirección distinta a la que se produjo hace 10 años ojalá que sí Diego porque bueno la situación efectivamente a todos nos estremece y en este sentido hay varias preguntas que se enlazan con esto que estás articulando tú en este minuto y es bueno pregunta Juan Francisco Martínez si hay un riesgo real de que se Europa se rompa en dos en dos bloques Daniel Villegas pregunta que en este contexto qué papel puede y debe jugar España y si puede ser protagonista o si está relegada a desempeñar un papel secundario también Luis Cuervo pregunta y digo porque entiendo que están todas relacionadas si es realista entender que se puede profundizar en una actuación coordinada en un contexto en el que como tú señalabas anteriormente los próximos presupuestos están en discusión y todos sabemos cómo evolucionan estas negociaciones en el Senado de la Unión se ha dicho de otra manera en este momento de cambio de paradigma o de inflexión qué papel juega España y si hay un riesgo digamos cierto de fractura de la Unión en ese escenario norte y sur la primera pregunta era recuérdame la historia si hay un riesgo en la que dice Juan Francisco si hay un riesgo de que Europa se rompa en esos dos bloques norte y sur y luego la subsiguiente que planteaba Daniel Villegas es que qué papel puede jugar España o no en ese escenario en donde si puede ser protagonista o si realmente por nuestro peso debemos desempeñar un papel más bien secundario y yo lo enlazaba a su vez con lo que señalaba Luis Cuervo de claro eso todo en un contexto de negociación de los estados miembros de este nuevo presupuesto para el 2021 o 2027 todos sabemos que son unas negociaciones complejísimas y complicadísimas y larguísimas y donde las tensiones centrífugas dentro de la Unión son muy muy agresivas bueno en cuanto al tema del riesgo el riesgo sí que lo hay de verdad que hay un riesgo porque estamos ante un momento de extraordinaria dificultad el desafío es tan impresionante que si no si Europa no reacciona adecuadamente y no le sirve a la gente si Europa no le sirve a los ciudadanos se van a olvidar de todas las cosas que hace Europa en donde en lo que no pensamos son multitud de cosas que hacen de la Unión Europea desde el Erasmus por ejemplo pasando por las posiciones que tiene la Unión Europea en política de cohesión o política agrícola etcétera etcétera o la ausencia de la libertad de circulación de personas en la Unión Europea en este momento detenida o suspendida por cierto por el coronavirus es decir que la gente va a pensar bueno si para esto que es un desafío tan importante no me sirve el gran instrumento supranacional bueno habría una caída en picado de la credibilidad de la Unión Europea pero a mí me parece que no yo creo que lo más probable es que haya una reacción positiva y que la Unión Europea reaccione adecuadamente ante ello porque es algo que está afectando a todo el mundo y además porque la salida del Reino Unido de la Unión a mi juicio es la decisión peor que ha tomado la la gran diplomacia británica a lo largo de su historia pues ha vacunado nunca mejor empleada la palabra vacuna a la Unión sobre lo difícil lo costoso y lo malo y lo negativo que es que un país se vaya de la Unión Europea así que ya me parece que va a conspirar en en favor de una salida solidaria y de una salida positiva bueno y lo vamos a ver lo diciendo lo decías ahora mismo tú Antonio sobre el tema del presupuesto vamos a ver qué pasa con eso y en cuanto a España a mí me parece que España precisamente con la salida del Reino Unido España está obligada a tener a aspirar a un papel muy protagonista en el seno de la Unión cuando hay que van a quedar cuatro grandes países como Alemania Francia Italia España cuatro grandes países Polonia aunque tiene unas características equivalentes en cuanto a habitantes no puede jugar tanto ese papel y por tanto digamos que la dirección europeísta europeísta de la Unión tiene que descansar en esos cuatro países que son países en donde las poblaciones son por el momento muy europeístas aunque en todos han surgido todos partidos populistas antieuropeos y euroscépticos es verdad y eso es un elemento general por cierto los partidos de la derecha de todos estos países democráticos y europeístas deberían tener cuidado de no hacer seguidismo de las cosas que están viniendo de estos partidos populistas de extrema derecha por el miedo a que pierdan votos en las siguientes elecciones sería un error graso que es lo que ha pasado en Holanda porque tiene elecciones el año que viene y el partido en el gobierno la derecha liberal en el gobierno tiene miedo de que la extrema derecha le quite votos si no es suficientemente lo mismo que está pasando en Alemania donde tenemos un partido de la democracia cristiana evidentemente europeísta claramente europeísta y que está con mucho miedo de que la alianza por Alemania o algo así me parece que se llama el partido de extrema derecha le robe votos y también está cuidándose de eso en España tenemos un partido de la extrema derecha evidente muy visible en Italia hay un partido de la extrema derecha muy visible que ahora afortunadamente no está en el gobierno bueno esta característica común de estos cuatro grandes países les debe obligar a establecer una potente alianza entre ellos y arrastrar a países alrededor que son también muy europeístas en el caso de Portugal por ejemplo o el caso de Irlanda o el caso de Grecia que deben ayudar con Finlandia con países nórdicos incluso con los países del grupo de vicegrado hay que intentar convencerles de que tenemos que ir todos en una dirección parecida y en esa dirección me parece que España tiene que aspirar a jugar un papel esencial en ese grupo dirigente europeísta de la Unión en este sentido y vamos ya terminando las últimas preguntas digo porque ya llevamos 53 minutos y me he comprometido con el profesor López Garrido que esto no duraría más de una hora y además creo que es muy bueno siempre mantener esta cierta planificación horaria las últimas preguntas también vienen entrelazadas José María Pajón pregunta si la fragmentación de Europa sirve a los intereses de grandes bloques competidores entiendo que son tanto políticos como económicos esos intereses de bloques a los que se refiere José María y Carmen Utrilla en este sentido y relacionada con ello pregunta si cree usted si los países del norte estarán dispuestos a ayudar a los demás países dado que efectivamente el virus ha entrado por el sur y ha hecho más incidencia en los países del sur entiendo que en cierta manera esta pregunta está respondida lo que ya ha señalado Diego pero lo vincularía a esa a esa última pregunta de José María Pajón sobre la fragmentación de Europa si sirve a intereses políticos y económicos de grandes bloques competidores pues me parece muy bien planteada esa pregunta porque yo creo que ha dado en el clavo del peligro otro de los peligros que tenemos si Europa no está a la altura y no da ese salto que un año después de Maastricht se le pide hacia una unión política mucho más fuerte y más solidaria en estos momentos ¿qué es lo que vemos? vemos por un lado a China paradójicamente siendo el origen epidemiológico del asunto parece que puede salir incluso fortalecida como gran fábrica del mundo estamos viendo como el material médico que nos está llegando y a todos los países fundamentalmente viene de China justamente en el caso de Estados Unidos Estados Unidos con un presidente imposible de calificar un presidente que cada día se le ocurre una cosa y la contraria la Organización Mundial de la Salud y que puede salir muy debilitado no solo económicamente también políticamente de esta situación porque su política la que está llevando Trump es una política desastrosa enajenándose a aliados los aliados que están por ejemplo en la OTAN esto que se llamó en su momento The West el mundo occidental él ha despreciado eso se ha aislado está luchando contra el multilateralismo Europa tiene que hacer todo lo contrario tiene que conseguir que el multilateralismo progrese y enlazar con esa idea multilateral que surgió después de la segunda guerra mundial y luego tenemos el caso de Rusia y otras potencias emergentes con liderazgos muy fuertes autoritarios el caso de Erdogan el caso de Turquía el caso de Rusia con el caso de Putin que por cierto mi juicio ha dado en el clavo lo dijo que esta decisión de Trump de quitarle los fondos o de suspender la aportación de fondos económicos a la Organización Mundial de la Seguridad de Estados Unidos es la forma de ocultar los problemas serios que tiene Estados Unidos con su sistema sanitario que es un sistema sanitario absurdo un sistema sanitario horrible malísimo que deja desguarnecido a una gran cantidad de personas todos estos millones de trabajadores que se han quedado en el paro automáticamente se quedan sin cobertura sanitaria en Estados Unidos por ejemplo en este momento bueno la forma de ocultar ese sistema sanitario que le cuesta a Estados Unidos el doble que lo que le cuesta el sistema sanitario público europeo hace que bueno que se adopten unas decisiones no podemos estar de acuerdo y la Unión Europea tiene que demostrar tener una posición política hasta ahora yo creo sinceramente que todo aquello que fragmentara a la Unión que dificultara la unidad europea militara es algo que le venía muy bien o que lo veían con cierta simpatía tanto Trump como Putin Europa tiene que hacer lo contrario tiene que hacer exactamente lo contrario y en esa nueva geopolítica que nace que va a nacer inevitablemente de esta pandemia coronavirus en el mundo se tiene que saber situar adecuadamente Europa otra razón más lo geopolítico para la unidad y la integración de Europa y la respuesta solidaria a esto que nos está acechando de una forma tan terrible tan cruel pues muy bien con esta apelación al optimismo y a la solidaridad entre los las naciones europeas vamos a cerrar la hora de la ortena de hoy quiero agradecerte a estos 59 minutos que nos has dedicado llenos de lucidez y de y de análisis de verdad que en estos momentos de zozobra y de una cierta angustia vital pues es un placer escuchar voces como la tuya que se alzan en medio de tanta de tanta marasmo y de tanto pensamiento desordenado y apelando al miedo y a otras cuestiones que desde luego hacen sentir mucha inquietud a buena parte de la población y nada ya sabes que esta es tu casa desde luego el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Aset confía en que pronto pues salgamos de este confinamiento y desde fundaciones como la vuestra Alternativas y la nuestra Ortega Marañón podamos impulsar foros tanto presenciales online telemáticos de todo orden estudios análisis y demás que nos ayuden a construir esa Europa del futuro que tanto estaría abierta plural y también abierta a otros lados del mundo como puede ser la que tan vinculados nos sentimos en España y en el Instituto Ortega y Aset Nada más muchísimas gracias Diego López Garrido y a todos ustedes invitarles a volver con nosotros el próximo martes a la hora de la Ortega contaremos con Ana Santos la directora de la Biblioteca Nacional que nos hablará sobre la cultura en tiempos de crisis sanitaria en tiempos del coronavirus muchas gracias y buenos días muchas gracias 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 Gracias.